¡Hola! En 2020 ya compramos este carrelario de 2020 de Cinemax que va a sostenir esta película de 2020. Incluso como de esta película de Voy a ver mañana en julio o junio va a sosten- Se estrena ahora- Tom, ¿a qué te gusta más? ¿Minion 2? ¿Nas un villano o Troll 2? ¿O Scooby o Sonic la película? O a ver de prensa. ¡Ah! La película de Freddy de Sonic la película. Ahora ya ven Minion 2.